Más de cuatro familias del sector Los Girasoles del distrito de Morales fueron víctimas de la delincuencia en vísperas de Navidad. Los pillos aprovecharon que los dueños salieron a realizar sus compras para ingresar y apropiarse de los balones de gas y artefactos. Rosalinda Grandes Tapayuri, víctima de los ladrones, señaló que ingresaron rompiendo las saldabas de su puerta. Incluso se tomaron el tiempo de rebuscar a ver si encontraban dinero. Hacen mis compras para mi almuerzo, hasta mientras no se han logrado robar. Hemos venido allá las puertas abiertas. El niño dice, mamá, esas puertas están abiertas. Yo, ¿de qué van a abrir si no tienen la llave ellos? Pero sí, mamá, están abiertas, le dice el niño a su mamá. Y venimos de ver las dos partes y la doña viene llorando y ya nos han robado y ya nos han robado y justamente de ver nos han robado los balones. ¿Usted cuántos balones tenías en su casa? Dos. Uno era vacío y el otro era lleno lo que estábamos ocupando. Y este día en la mañana le digo a mi hija, ya no va a haber gas también, ya me colorea ahí el gas, la cocina. Sí, mamá, esta semana van a comprar, me dice, y así, dicen, me he hecho ahí de trabajar. Y ahora pues no sé qué cosa voy a decirle a mi hija cuando viene. Grande Estapayuri lamentó que la policía en vez de hacer su ronda por los lugares más alejados de la ciudad prefieren cuidar terrenos denominados Oropesa, a pesar que es privado. ¿Con qué voy a cocinar para comer? Yo quisiera a las autoridades pues que traten de ubicar a esos ladrones. O hacer su ronda por acá. Hacer su ronda por acá, que vengan a cuidar, así como están cuidando en Oropesa, ¿qué necesidad tiene el Oropesa de que le cuiden? Lo que se necesita en las comunidades, que cuiden, que den la vuelta a ver a los ladrones. Sabemos demasiado en estos tiempos, pues, uy, los ladrones existen bastante. Buscan la parte fácil, bueno, trabajar como hombres sanos y fuerzas que son, buscando de gente pobre, humilde, que les roben. Eso deben cuidar, es policía, no estar cuidando la Oropesa ahí. Por su parte, Telsi Chamaya, otra vecina víctima del lugar, dijo que dos familias más fueron víctimas de robo. Los delincuentes se llevaron televisores, DVDs e incluso una laptop. Semanas, pues, te viernes dos semanas ya. ¿Qué es lo que te han llevado a ver? La primera vez me llevan dos pavos detrás de mi casa. Pero grandes, pues. La segunda vez ya que me han llevado la laptop y el televisor, un televisor plano grande. ¿Por acá no rondan los serenos, policía, no se ven? No pasa nada, eso no. Es que pasa nada, acá es. Nosotros, turpe, debemos seguir ahí, no, pues, ¿cuándo será que nos hagan caso? Sí. Ahora su vecina ha sido víctima de robo en todo el día. Ay, sí, mira, pues, ni una semana que estaban acá ya le roban ya. Yo, pues, he estado esa hora ocupada, he estado ahí cerca, mira, pues, si no me voy a dar cuenta. Es que mi bebé ha puesto el volumen todo, el volumen se ha agarrado ahí en la sala. Finalmente, los moradores del sector, víctimas de los delincuentes, pidieron a las autoridades patrullar todas las zonas alejadas porque también ellos pagan sus impuestos y contribuyen.